¡Vamos a jugar el mejor juego de la televisión que se llama! Martes, segundo día de la semana, manden a representantes de cada uno de los equipos a ver quién tiene suerte. Ahí está, comienza. ¡Ese es buena suerte! ¡Ese es buena suerte! ¡Vamos con Aura allí! ¡Ese es buena suerte! ¡Dos, dos, dos! ¡Hay revancha, hay revancha en Quiero Cantar! Pero todavía no me dicen qué día me toca. Ya te va a llegar el mail, no te preocupes. ¡Revisa el mail, eso no es importante! ¡Vamos, dos! ¡Arrancamos! ¡El enano! ¡Ay, el enano! ¡Peluz! ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero cantar revancha, opinan en Twitter! ¿Lista, Laura allí? ¡Ya, Laurita ya está preparada para cantar, por si le dicen este día! ¡Yo ya llego lista! ¡Ya está! Nada más te damos el micrófono y ya. ¡Vamos! ¡20 segundos, corre tiempo! ¡Vamos, dos, la primera! ¡La segunda! ¡La borracha! ¡La temporocha! ¡La borrachita! ¡La borrachita! ¡Punto! Un saludo para toda la gente de Nayarit, sobre todo a la gente de Guayabitos, la playa que tanto fui de niño. ¡Seguimos! ¡Bien! ¡Punto! ¡Fácil, Dios mío! ¡Va del pueblo! ¡Vamos con Rich! ¡Vamos, Rich! ¡Pira bonito! ¡Vamos, Rich! ¡Vamos, Rich! ¡Vamos, Riz! ¡Cinco! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡A la cancha! ¡A la cancha! ¡No me voy a reír así como te ríes de mi regreso! ¡No, Golan, no me hagan trabajar tan temprano! ¡En serio! ¡Y trabajas en un morning! ¡Hay que ensayar a las 7! ¡Vamos! ¡Horace, Villa Lobos! ¡Con Rich y Pelillo! ¡20 segundos con el tiempo! Está muy feliz. ¡Ahora! Feliz la canción, no sabemos. Seis, la primera, el, la segunda, el rey de todos los, las, el mundo, el rey de todo el mundo. Vamos con William Páez que tiene revancha. Hoy tengo revancha y quiero cantar contra Mimo Ríos, pero regreso a Quiero Cantar, si usted me lo permite. Ya saben, voten a través de la aplicación T-Tengo Conecta. ¡Eso! ¡Dos, dos, dos! ¡Diez! ¡Diez segundos para adivinar! ¡Al grano, William! ¡Al grano! ¡Saludos a toda la República Mexicana que nos está viendo! ¡Saludos a Monterrey y a Guadalajara! ¡Diez segundos corre tiempo! ¡Ahora! ¡Luna de regalo, son de cajas! ¡Luna de regalo, son de cajas! ¡Luna de regalo, luna de regalo, luna de regalo, tiempo! ¡Luna de queso! ¡Luna de queso! ¡Luna de porcelana! ¡Ah, será porcelana! ¡Porcelana! ¡Uno a uno, van empatados! ¡Agaron fue Vitorio! ¡Está vivo! ¡Agaron! ¡Gracias, Roger! ¡Ahí está, estaba vivo! huevo vivo huevo inquieto ¡Ahora! ¡Dos, dos, dos! ¡Juntos! Rodríguez Ahorita todos los Rodríguez están bien orgullosos Hola Chema Chema Rodríguez, saludos Chema Rodríguez Chema Tellez Chema Tellez Tellez Rodríguez Chema Rodríguez Chema Rodríguez Vamos, 20 segundos ¿Quieres robó? No, no, no ¡Ahora! El, la segunda vez del mundo El gran fece El gran sueño El gran espectador El gran espectador El gran aburrido El gran destazo ¡El gran destazo! ¡El gran destazo! ¡Aceleraste mi latido! Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual es ido ¡Es que me gusta todo de ti! ¡Huevo amarillo! Oye, ¿nunca les ha atacado con doble yema? Sí. Eso es de buena suerte. Como de buena suerte es ver. ¡Ay, claro! Aquí está el desacuerdo, Muñoz, unido de la estrada. Ahí los esperamos. Bien ligado, bien ligado. ¡Vamos, muera! ¡Uno, muelo! ¡Motachaco! ¡3-1, Marcello! ¡3-1! No tan alto, no tan alto. No, 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 no tan alto. Sí, tú dale enviamiento. ¡Motachaco, por favor! 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 ¡Cuatro! ¡El enano! ¡Puedo partir! ¡Motachaco, por favor! ¡Se le tuvo! ¡Vamos! ¡Cuánto de 3-1! ¡Casa, quiero cantar revancha! ¡Está boda el segundo día, Mariana! ¡No te hago! ¡Vamos! ¡Pasa el puntito suyo! Podrías partir si hiciera... ¡20 segundos, corre tiempo! ¡No vale nada! ¡Ahora! ¡Tres! ¡Córrele, una de la primera! ¡Córrele! ¡Tú y yo, conversación! ¡Sotros! ¡Amigos, amigos, 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 colegas, 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 socios! ¡Soltos! ¡ mezclados! ¡lyromativo! ¡lyromativo! ¡iguemia! ¡pegados! ¡Los prometidos! ¡そのigs! ¡entrenazados! ¡ığınazados! ¡son dos! ¡akioseños! Tienes que dar una fuerza... ¡Deja, o dijo dos! ¡Go Eins, no! Tienes que dirección de... ¡Locos ya están! ¡Cadena de favoritos! ¡Intercambio de parejas! ¡Oh! ¡Intercambio de parejas! ¡Y más parejas! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡3-1! Vamos ahora con Horacito. Vamos Horacio Villalobos. El juez. El juez y el que está muy feliz y contento de regresar al Teatro el 22, al Teatro Shola con los chicos de la banda. Compren sus boletos ahorita porque están con 20% de descuento. Y la temporada es muy corta, así que aprovechen esta gran obra ganada del premio Tony. No del Arlequín Dorado. Yo gané un Arlequín Dorado. Pues por eso lo digo. Vamos Horacio Villalobos. ¡Lánzale a los dos! ¡Uno! ¡Menos uno! ¡Menos uno! ¡Qué mala onda eres! ¡Qué mala onda! ¡Listo! ¡Horacio! ¡Vamos Horacio Villalobos! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Felícula 5! ¡La primera! ¡El! ¡El camino! ¡El bache! ¡El valle! ¡La carretera! ¡El carro! ¡Siguiente! ¡El valle! ¡De! ¡La! ¡La! ¡De las! ¡De las! ¡De las! ¡El valle de las locas! ¡El valle de las locas! ¡El campo de las locas! ¡El campo de las locas! ¡Tiempo! ¡El barco de las locas! ¡Incorrecto! ¡El crucero de las locas! ¡Una gran película! ¡Vamos! ¡Siguimos, seguimos! ¡Vamos con Patricio! ¡Por qué? ¡No puedo hacer como... ¡El crucero! ¡Aaah! ¡No puedo hacer como... ¡Aaah! ¡No puedo hacer como... ¡Ah! ¡No puedo hacer como... ¡Aaah! ¡Aah! ¡Hay robo! ¿Tú sí le entendiste el barco? Sí le entendí el barco porque estaba arriba de él. ¿Verdad? ¡Listo, Patricio! ¡Listo, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Hay robo! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Película! ¡La vida! ¡La muerte! ¡La vida en el mar! 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 ¡Claro, claro, claro! ¡Claro que sí! ¡También me gustaría ganar de nada a toda la gente que vive en Campeche! ¡A todos los campechanos! ¡Besos! ¡Bien, Laura! ¡Han empatado! ¡Los dos, marcador! ¡Lamatita! ¡Dos, dos, dos! ¡Cintia! ¡Cintia! ¡Bien pasé! ¡Ya no eligen a Cintia! ¡Ya nos eligen, Cintia! ¡No, por si quieren yo! ¿No? ¡Está bien, Horacio! ¡Vamos, Horacio Villalobos! ¡20 segundos para adivinar la tabatita! ¡Corre tiempo! ¡Felícula! ¡Tres! ¡La primera! ¡Chismes! ¡Habladurías! ¡Víbora! ¡Víboras! ¡Pitón! ¡La siguiente, la siguiente, la siguiente! ¡Serpientes! ¡Serpientes! ¡Serpientes en el avión! 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 Silencio, silencio, lo voy a volver a ver, si entra, si dice serpientes a bordo mientras suena la chicharra es punto, vamos a ver. Ahí está, serpientes, serpientes, el, el tío, serpientes en bordo. ¡Punto, punto! ¡Royer! Celebrate good times, come on. Celebrate. Celebrate good times, come on. ¡Royer, roger! Lo dije en tiempo. ¡Royer, roger! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Royer, roger! ¡Royer, roger! ¡Royer, roger! ¡No, no, no, no! Dice serpientes en el avión. Dice serpientes a bordo a final. Vean la repetición en YouTube. Nos robaron. Nos robaron. Seguimos casi bien. Vamos a ver. El campeón favorito. El campeón favorito. Cuatro. Puede partir. No, no, no. ¿Puedes abandonar la escuela? Sí, yo voy a la chica de abajo. Favorito tres, pueblo dos, marcador. Vamos, Gaby, 20 segundos para adivinar. Puedes partir. Corre tiempo. Ahora. No para el tres, la primera. Es... El hombre. El hombre. El hombre feliz. El hombre fiestero. El hombre contento. El hombre. El hombre bailando. El hombre. El hombre fiestero. 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 Tiempo. Pueden robarla. El hombre divertido. ¡Punto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más adelante! ¡Más adelante Mario Bautista ya está aquí! ¡Ya está en Azteca 1 Mario Bautista! ¡Monden sus mensajes con el... ¡Quiero cantar rebancha! ¡Dios! 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 ¿De qué tiene nuestro esfuerzo? Quiero cantar real, toncha. Ni de aquí ni de acá. Bájala, amor. ¡Hay robo! ¡Hay robo! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¿Qué? Son tres. La primera. La primera. Cielo, sol, luna. Noche. 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 Noche de paz, noche de amor, noche de gala. Noche de... Noche de espanto. Noche de duda. Noche de miedo. Noche de suspensión. Noche de pregunta. Noche de suspensión. Noche de suspensión. Noche de suspensión. Noche de respensión. Noche de muerte. Noche de tiempo. Pueden robarla. Noche de peligro. Noche de perdición. Lo habían dicho. No, al punto. Cuatro. Último turno por cada equipo. Último turno por cada equipo. Vamos, Mariano. Ven, Mariano. Vamos, Mariano. Mariano. La han cedado. Vamos, un milagro. Mariano no es favorito. Mariano no es favorito. Mariano no es favorito. Mariano no es favorito. Muy bonito. Bueno, más. Punto doble. Punto doble se adivinan. Vamos Mariano, 20 segundos para adivinar. Corre tiempo. Ahora. Piénsele. El dormido. El sueño. El atrapador. Punto. La arena estaba de bote en bote. La gente loca del emoción. Querido público, los invito a que utilicen el arroba Roger González para mandar la ofensa más creativa, por favor. Vamos Capi. Cuatro, cuatro. Van empatados, van empatados. Cuatro. Mariano. Horacio Villalobos muere a la cancha. Nada más que yo si saco dos, papi. Yo siempre. Sí, 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 sí. ¡Vamos, Horacio Villalobos! No, tampoco. Por el punto. Veinte segundos corre tiempo. Está feliz, hijo de mí. Ahora. Película, no sabemos cuántas, tres, la primera. Sin compromiso. Compromiso. Sin compromiso. Soltero, libres. Soltero y... Soltero y... Y caliente. Soltero y... Soltero y... Soltero y altojadizo. Soltero y comedón. Soltero. ¡Tiempo! Piénselo bien. Por el punto. El sueño se parte. Soltero y deseoso. Y delicioso. Era delicioso. Delicioso. Sabroso. Sabroso. Estamos empatados. Un tiro por dados. Rápido. Vamos a empezar. 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 William. Tiro mayor gana el partido de martes. ¡Uno! ¡Uno! Por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Dos! ¡Pueblo! ¡Pueblo dos puntos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Horacio! ¡Pueblo dos puntos! Horacio ya robó. Horacio siempre tira uno. ¡Número más alto gana! Horacio siempre tira uno. ¡Número más alto gana! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Voy a tirar! ¡Vamos, Winnie! ¡Vamos, Winnie! ¡Dos! Horacio ya robó. ¡Gana! 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 ¡Gana el partido! Horacio! Horacio le Horc parc, Horacio le Horc parc… Horacio le Horc… palami y